Hola amigos, hoy vamos a ver cómo poner a punto una navaja. Para ello vamos a utilizar dos modelos distintos de dos tipos de navajas muy parecidos. Uno va a ser la Scorpion de Off-Grid, para mí uno de los mejores fabricantes de navajas del mundo, opinión personal. Y otro, una copia china de la Shirogorov, que es un fabricante ruso de navajas con unas calidades excelentes, unos acabados excelentes, un diseño estético estupendo y un precio prohibitivo. Ambas navajas tienen algunas diferencias entre sí que nos van a permitir enseñar distintas formas de hacer las cosas. Al final el objetivo es el mismo, que es tener una hoja plegada dentro de dos cachas, que se abra con suavidad y que se abra con facilidad, y para eso se pueden utilizar diferentes abordajes. Vamos a comenzar con la Off-Grid, en la que tenemos un eje, gracias al cual pivota la hoja, sujeto por un tornillo a cada lado. Esto es diferente en la Shirogorov, en la que cada una de las partes del eje se enrosca una dentro de la otra. Con lo cual en este tenemos dos partes distintas y en este tenemos tres, los dos tornillos y el eje central. Además tenemos una serie de tornillos más pequeñitos que anclan cada una de las cachas de la navaja a la pieza central. Lo desmontemos por donde lo desmontemos vamos a poder abrir la navaja. En este caso he visto que para este modelo de navajas es más cómodo luego volver a montarlas si las desmontamos por el lado en el que no está la parte móvil del marco, en el que no está el frame lock. Para desmontar esto lo que vamos a necesitar es un destornillador Torx. Este tipo de destornilladores los podéis encontrar, el tipo de cabezal lo podéis encontrar en cualquier sitio, pero para la gente que le guste comprar herramientas específicas para navajas y para cuchillería, pues este destornillador tan mono con los distintos tipos de cabezales más frecuentes, de tamaños más frecuentes que se utilizan en la tornillería de navajas, pues lo podéis encontrar en páginas de venta de material para cuchillería y de afilado, etc., como es Knives & Tours, que es donde lo compré en este caso. Aquí hemos quitado el primer tornillo que mantiene fijo el eje, al otro lado hay un tornillo, igual, simétrico, como decía, por lo cual tenemos que retirarlo también del otro lado, esto en la Shirogorov no ocurre, como veremos a continuación, y luego tenemos que quitar los que anclan el lateral, la cacha, al bloque central. Vamos a ver ahora cómo es una navaja por dentro. Tenemos por un lado un lateral que acabamos de quitar, esta pieza que nos ha saltado, que es la que hace de tope para que la hoja no golpee contra el interior de la pieza central, vamos a dejarlas aparte. Tenemos aquí nuestro eje central, a través del cual pivota la hoja, y estos cojinetes que permiten que se deslice con facilidad. En este caso lo que tenemos son unos rodamientos de bolas. La navaja por dentro no tiene más misterio que este. Vamos a apartarla y a proceder a la limpieza de las partes móviles, a estos rodamientos. Para limpiarlos lo que voy a hacer es utilizar alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico al 75%, en mi opinión funciona mejor que al 100%. Podéis utilizar cualquier disolvente que os ayude a quitar los restos de grasilla de este mecanismo móvil. Primero vamos a quitar por completo toda la grasa y luego vamos a aplicar grasa nueva. Así al paso no solo le damos una grasa de mayor calidad que la que traiga de fábrica, aunque es verdad que Off Grid utiliza una grasa de bastante calidad, el acabado de la navaja recién salida de fábrica es excelente, pero no solo le cambiamos por una grasa de la mejor que podamos encontrar, no son muy caras y por lo general es mejor que la que ponen los fabricantes, sino que además vamos a limpiar los restos de suciedad que se hayan podido quedar incrustados. Lo bueno del alcohol isopropílico es que seca enseguida, es muy volátil, y lo que vamos a hacer es aplicar nuestro propio lubricante. Hay un tipo de lubricante que son muy fluidos, que nos sirven para poder aplicarlo sin tener que desmontar la navaja. En este caso no nos interesa porque ya que la tenemos desmontada vamos a utilizar un poco más denso que nos va a dar un resultado mejor. Para los que, como digo, para los que no queréis desmontarla pues tenéis opciones más fluidas, menos viscosas. En cuanto a tipos de grasas, pues yo tengo aquí el Nano Gris y la grasa lubricante de Chris Reef. Realmente funcionan muy parecidas, Chris Reef solo por el nombre ya lleva un sobrecoste importante porque estas dos presentaciones valen lo mismo o muy parecidos, valían prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar la de Chris Reef, pero simplemente, pues, más que nada por ir acabándome el bote. Ya me queda poquito, de hecho. Pero realmente funcionan muy parecidos. Los aplicamos un poquito en el dedo, lo podemos hacer directamente sobre el cojinete o aplicándonos en un guante y haciéndolo rodar. De esta forma vamos a lubricar cada una de las pequeñas bolitas del rodamiento. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Tengo grasa de sobra en el guante, pero podemos echar un poquito más para asegurarnos de que no nos quedamos cortos. Al final es muy poquito lo que utilizamos en cada aplicación. Y esto hay que hacerlo cada mucho tiempo. Salvo que tengáis muchas navajas, incluso una pequeña cantidad como esta os va a durar para siempre. Vamos a limpiarnos un poquito los dedos, sobre todo para no dejar los dedazos llenos de grasa por todas partes. Es interesante utilizar guantes al montar y desmontar la navaja para no dejarle marcas que afeen la estética, aunque sean en partes que no se ven. A ver, me gusta tenerla en perfecto esta. En esta navaja lo primero que vamos a introducir va a ser el eje. Para que el eje no rote libremente, hay una de las partes, una de las cachas, que en vez de ser un círculo perfecto, tiene forma de D, tiene una pequeña hendidura plana en uno de los lados. De tal forma que si intento meter el lado que es redondo completo, no va a entrar. Necesitamos meter el que tiene esa pequeña muesca y de esta forma ya se nos encaja. Lo siguiente que vamos a meter va a ser el cojinete. Y lo siguiente, como si montáramos un sándwich, va a ser la hoja. Con cuidadito, aquí la tenemos. Después de la hoja, vamos a meter el cojinete que va al otro lado. Y no debemos olvidar la pieza metálica de tope, que va en este agujerito de aquí. Encajada a presión, sin más. Vamos a coger la siguiente cacha. Y lo primero que vamos a colocar es la parte más conflictiva, que es la parte del eje. Una vez que ya la tenemos, colocar el resto es desplazarlo, simplemente desplazarlo, hasta que quede en su sitio. Vamos a poner uno de los tornillos para fijar el eje y que no nos salte este sándwich por los aires. Como la otra parte no se va a ir el eje hacia allí porque tiene un tope, ese tope en forma de D que hemos dicho, con cerrar solo este lateral, ya nos queda bastante sujeta la hoja. De todas formas, vamos a proceder lo siguiente a colocarle la otra parte para fijarlo por completo. Intento que quede todo dentro de plano, pero al ser piezas pequeñitas es muy difícil hacer mucho zoom. De momento no lo vamos a apretar mucho, lo vamos a dejar así y vamos a colocar los tornillos que fijan todo el marco de la navaja. Tenemos ahí ya, vamos a darle un poquito más y ya está. Con el tema de la alineación de los tornillos, hay un punto en el que, si no están lo suficientemente apretados, la hoja tiende a irse a un lateral, tiende a pegarse a una de las cachas. A medida que vamos apretando y que le vamos dando la tensión justa al eje, la hoja se va enderezando, se va yendo al medio. Tenemos que buscar el punto justo en el que la hoja esté alineada, pero no apretar lo demás para que se quede demasiado prisa. Es decir, si lo dejamos muy suelta, la hoja se va a ir hacia uno de los lados. En el momento en que la apretamos lo justo, va a estar en el centro, pero si no le damos un poquito más de presión, a medida que la abramos y la cerramos, esos tornillos se van a soltar, con lo cual hay que darle un poquito más, cuando hayamos llegado a la hoja al medio, apretar un poquito más. Sin embargo, si continuamos apretando, lo que vamos a hacer es que ambas cachas se peguen mucho en la parte del eje y a mucha presión y nos cueste mucho abrir la hoja. En este caso, está un poco prieta además, pues vamos a soltar un poquito. Un truco que podemos hacer si no encontramos el punto justo es aflojar de nuevo ambas partes. Aquí las tenemos flojas. Vemos que la hoja está suelta y lo que vamos haciendo es apretarla. La llevamos al punto en el que no hace presión ninguna, al punto en el que tampoco hace presión, pero ya empezamos a notarla, la hoja está alineada. Aquí, obviamente, la apertura es muy fluida porque no hay presión ninguna, pero así no lo podemos dejar. Entonces buscamos el lado que esté más suelto y le apretamos un poquito. Nos vamos al otro lado, le apretamos otro poquito. Aquí tiene bastante buena presión. Vamos a apretar un poquito de aquí, una chispa, muy poquito. Y vemos que se abre bien, está alineada y en caso de que se nos suelte, de que le hayamos apretado poco y con abrir y cerrar se vaya soltando, pues simplemente le apretamos un poquito más y ya está. Esta navaja estaría lista. Vamos a pasar a esta otra. Aquí vemos que el mecanismo de cierre, el mecanismo de atornillado, ya no es mediante tornillo Torx, con lo cual esto lo vamos a apartar y lo que vamos a traer es un destornillador plano. Sin embargo, vamos a tener la precaución de cubrirlo con cinta de carrocero para que no nos dañe el acabado. Si se nos va el destornillador, si hacemos una mala pasada, le vamos a dejar una marca muy antiestética. O sea que sobre todo, vamos a cuidar la estética, que es una parte muy importante en las navajas. Teniendo ya nuestro destornillador protegido, para no hacerle daño a los tornillos, vamos a retirar lo que mantiene esta navaja unida. Al igual que la otra, el mecanismo es muy parecido. Tenemos una cacha, partes móviles y la hoja en medio. Vamos a sacarlo todo. Importante recordar el orden en el que van. La parte interna es la arandela metálica, plana, y entre la cacha y la hoja, pegada a la hoja, va este rodamiento con las bolitas incrustadas. En este caso, muy sencillo, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Limpieza con isopropílico. Vamos a apartar esto mejor a un lado, para que nos entre todo dentro del plano. Y una vez que las tenemos ya bien limpias, vamos a dejar que se sequen. Este modelo me ha sorprendido, es la primera vez que lo desarmo. Me sorprende porque lleva los dos mecanismos en uno. Lleva la arandela plana y además lleva el rodamiento de bolas. En otros modelos de la marca que he desmontado, venía simplemente la arandela. En ese caso es sencillo. Se lubrican ambas partes de la arandela, se vuelven a montar y ya está. Con la diferencia con las bolas, de que si queremos mejorar el cociente de rozamiento, lo que podemos hacer es ponerlo encima de una piedra de afilar, de grano fino, pasarla por encima, frotarla, hasta pulir toda la superficie y dejarla bien fina y bien pulida. Cuanto más uniforme y más pulida esté, mejor deslizará con menor fricción. Con eso y un poquito de grasa, desliza estupendamente. Una vez que ya hemos dejado que se evapore el alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico echarle sin miedo, que es barato, muy volátil, desaparece enseguida. Y cuanto más echéis, pues más arrastra de la suciedad que tengáis. Lo que vamos a hacer ahora, es engrasar igual que antes. Vamos a utilizar ahora el nano gris, para que veáis que la aplicación es exactamente igual. No lo he dicho antes, pero fuera de plano, me he lavado los guantes con alcohol isopropílico, para no ir dejando marcas de grasa de una aplicación a otra. Os podéis lavar los guantes sin problema. Os echáis un par de pulverizaciones, o os echáis un chorrito de alcohol, y a frotar como si estuvierais lavándoos las manos debajo del grifo. Esta grasa es un poquito más densa, más viscosa. Vamos a frotarla bien, a calentarla bien con los dedos. Con muy poquita aplicación sobra. Luego quitaremos el exceso. Vamos a aplicar una gotita más para este. Principales diferencias entre la de esta y la de Chris Reeve. Esta del nano gris es grasa de litio, y la otra es grasa florinada. Diferencias. Seguro que algún experto sabe decir algunas, yo ninguna. Funcionan bien las dos, no dan problemas ninguna, persisten durante largo tiempo, aguantan bien, no se van, y luego se dejan limpiar con facilidad. Muy bien. Una vez que tenemos todas estas partes bien engrasadas, vamos a quitarles un poquito el exceso, que no estén chorreando, y lo siguiente que vamos a hacer es colocarlas en su sitio. Antes de colocarlas, quiero enseñaros lo que os decía del sistema, aquí sí que me voy a quitar los guantes y me los voy a cambiar ahora por otros, sí que quiero enseñaros el sistema de este tipo de eje, en el que una parte del eje se enrosca dentro de la otra. Entonces, en vez de ser tres piezas, en vez de ser un cilindro con tornillos a cada lado, en este caso, es un tornillo que se enrosca dentro del eje mayor. Este tipo de presentaciones tienen un problema y es que se van separando con más facilidad que los otros. Este se va desenroscando con mayor facilidad. Si eso nos da problemas o si queremos evitar que aparezcan, lo que podemos hacer es meter un poquito de teflón entre medias, el mismo que utilizamos cuando arreglamos la junta de cualquier trabajo de fontanería. Un poquito de teflón entre medias que aumente la fricción y que haga que se queden fijos en su sitio y que no se vayan separando, que no se vaya dando de sí, no se vaya separando una cacha de la otra a medida que se va aflojando ese tornillo. Otra alternativa a eso es un producto de la casa del octite que es un producto específico para roscas que por lo visto, no lo he probado, pero dicen que va bien, es lo bastante fluido como para deslizarse bien a través de toda la rosca, da una adherencia lo suficiente como para que se quede firme en el sitio, pero no lo suficiente como para que no lo puedas desatornillar. En caso de que lo quieras desatornillar, eso se rompe, se suelta y no deja residuo en teoría dentro. Voy a por otros guantes y vamos a terminar de montar esta navaja. Y para montarlo, vamos a hacerlo sencillo, igual que hemos hecho antes, vamos a montarlo como si fueran las capas de un sándwich. con las partes externas en la parte más externa y a medida que nos vamos acercando al medio con las partes más medias. A medida que vayamos montando, podemos y debemos ir limpiando todas esas partes en las que se nos ha ido un poquito de drasa al tocar con los dedos y no debería haber. Incluyendo, también podemos incluir en esta limpieza la parte de la hoja contra la que van a tocar los rodamientos. ¿Para qué? Para que esté en el mejor estado posible. Esta parte no hace falta que la engrasemos porque ya le va a llegar la grasa que le hemos dejado a las partes previas. Vamos a limpiarla bien, dejar que se evapore al aire y lo siguiente que vamos a hacer es montar el resto de la hoja. Muy bien. Tenemos aquí todas nuestras piezas alineadas. Esta iría aquí que va a ser nuestro tope para que la hoja no avance estará quieta para que no avance más de lo que debiera y no tope contra esta parte. Y lo siguiente que tenemos que montar es el eje central. Aquí sí que voy a aprovechar al ser una navaja al ser una copia china esta navaja tiene menor calidad que la original por tanto pues siempre es más fácil que los márgenes de tolerancia sean un poquito peores. Aunque hoy en día con una cortadora CNC se puede fabricar cualquier cosa con unos márgenes de tolerancia muy buenos bueno por si acaso ya que la tengo desmontada lo que voy a hacer es aprovechar y meterle este poquito de teflón entre medias. Muy bien. Y con esto vamos a dejar preparado nuestro tornillo para después. en este caso el eje de la hoja fácil de meter no tiene misterio ninguno no es como no es como en la otra hoja no es como en la off grid en la que tenía que tener un sistema para quedarse entre medias y no desplazarse hacia un lado aquí como entra desde fuera lo metemos desde fuera a continuación encajamos la hoja dentro paciencia porque los márgenes de tolerancia son muy ajustados entonces tenéis que encontrar el punto justo en el que entre la hoja aquí se ve mejor cuál es la función de esta pieza metálica la hoja no puede avanzar de este punto queda con el tope aquí al sacarla hacia afuera sí que permite el movimiento pero impide que la hoja pierda el filo al golpearse contra esta parte de la cacha vamos a meter la siguiente parte primero que en el eje entre correctamente y luego buscando el ajuste con el resto de piezas una vez que hace clack y lo tenemos todo en su sitio ya está listo y lo siguiente que vamos a hacer es meter el tornillo del eje para ajustar bien las presiones lo metemos hasta cierto punto pero no apretamos del todo vamos a colocar el siguiente tornillo este si lo podemos apretar tanto como queramos dentro de un límite pero el que nos va a dar el juego con la apertura de la hoja es el de arriba vamos a apretarlo un poquito más y ahí ya lo tenemos perfecto bien prieto ahora que vamos a hacer con este desliza bien desliza bien ¿por qué? porque está flojo la hoja la tenemos un poquito y da hacia un lateral y en la cámara no se ve pero si apretamos ahí un poquito de juego y un poquito de sonido eso que significa que tenemos que apretar esto un poquito más vamos a llevarlo hasta que no notemos presión al continuar en mi caso es aquí aquí ya noto que tengo que hacer fuerza si quiero seguir apretando ahí abre bien pero se me va a soltar con facilidad lo que tengo que hacer es darle un poquito más apretarlo un poquito comprobar si sigue abriendo fácil no aquí esto ya es demasiada presión pues vamos a quitarle un poquito de vuelta ya está una chispa apenas nada y así se nos abre bien la hoja está centrada y nos va a aguantar bien en su sitio sin moverse y el teflón por supuesto va a ayudar ¿qué nos quedaría? dejar un buen acabado en la hoja quitarle todas estas marcas que le podamos haber dejado al manipularla y tener nuestro acabado bonito brillante bien ajustado y sobre todo bien lubricado que es lo que nos interesa no tiene más misterio como veis es un vídeo que se ha quedado un poco largo pero por todo el proceso que lleva es un proceso muy sencillo de desarme y de rearme es un proceso que no tiene mayor misterio las grasas son baratas relativamente baratas me parece que eran 20, 20 y algo euros cada una de estas duran muchísimo incluso esta pequeñita destornillador si queréis el detalle de tener algo a posta hecho diseñado para cuchillería pues bueno me parece que eran 20, 20 y algo también 19, 20 y algo no recuerdo los podéis encontrar incluso por 5 o 6 euros porque son tamaños estándar me parece que están entre el T7 y el T8 con eso tenéis cubierto casi todos incluso con el T8 es el más frecuente de la de la cuchillería de navajas de las que yo me he encontrado así que con esto tenéis suficiente para poner vuestras navajas a punto esta la he vuelto a guardar en la caja antes no he caído en la cuenta de dejarla para el final pero bueno ya la habéis visto antes así que ya tenéis las dos navajas puestas a punto cero complicación lo podéis hacer en casa sin problemas así que un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos no lo he事 no lo he iş no lo he事 no lo he事 en la caja